Satsang The Phil 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 Buah... Cuanta palabreja, eh? Bueno, que nadie se asuste porque... Al final las vas a ir comprendiendo todas y entendiendo todas, y si no... En este episodio de esta semana, el niño cruza el charco, te voy a dar unos primeros consejos para enfrentarte a los primeros pasos que debes dar para esa aventura de mandar a tu niño a los Estados Unidos. ¡Vamos allá! Sí, sí, que no cunda el pánico. Es verdad que te vas a encontrar muchos términos nuevos. Que vas a tener un montón de preguntas, que te vas a estresar en los primeros meses, pero bueno... Tranquilidad. Tienes detrás seguro que hay alguien que te puede echar un cable y a quien poderle consultar cualquier duda que te surja. Como os dije en otros episodios, poneos en manos de profesionales y todo lo que vayáis dudando, que os ayuden a solucionarlo. Pero bueno, tres consejillos rápidos para tampoco agudiarse y para que tengáis caros que primeros pasos hay que dar. SAT y TOEFL. Las dos primeras palabrejas. El TOEFL es una prueba que se hace de nivel de inglés y el SAT viene a ser lo que es el examen de acceso a la universidad que tenemos en España, pero en su versión de Estados Unidos. Consejo para estas dos pruebas, que los chavales las hagan cuanto antes. No esperéis a que se les junten con todos los últimos exámenes de su bachillerato en España, ¿vale? Que luego se agobian. Algo que también vais a tener que hacer y que no tiene nada que ver con las palabras. Pues grabar las pruebas deportivas de vuestros hijos. Del deporte que sea, ¿eh? Natación, fútbol, tenis, baloncesto, esgrima, lo que vayáis a hacer. Es posible que si ya están en una competición de nivel, las federaciones o los clubes con los que participan ya graben esas pruebas. Eso que os agarráis. Y si no, ya en algún otro capítulo os hablaré de la equipación básica para hacerlo. No hay que comprar nada extra. Y luego siempre todos tenemos algún cuñado, igual que yo tengo un cuñado manitas que me ayuda en casa. Alguien que sepa hacer vídeos, ¿no? Todo tiene solución. Y un último consejo. Además de encontraros con muchos términos y palabras distintas, os vais a empezar a ver que acumuláis muchos documentos, muchos correos electrónicos, mucho orden. Que no se despiste absolutamente nada. Yo en mi caso lo tuve muy sencillo. Ordenador, creas tu carpetita y ahí vas guardando todo lo que tengas escaneado, lo que te llegue por correos electrónicos. Muchos de los correos electrónicos los tendrá que recibir y contestar vuestro hijo, vuestra hija. Bien, que lo hagan. Pero una recomendación. Que os los reenvíen o que os pongan en copia casi siempre que sea posible para que vosotros también tengáis el control sobre esos correos. ¿De acuerdo? Así que, nada. Lo dicho. Son los primeros pasos. Mucha tranquilidad. Que se llegue a buen puerto haciéndolo despacito y con orden. Seguiré dando consejos para estas cosas que hemos dejado un poquito todavía en el aire. ¿De acuerdo? Nada más. Ya sabéis, contadles a vuestros amigos que esta aventura va para adelante. Tenemos que ser más.